¡Suscríbete! 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 los precios, hay que dar, no tienen calidad, abusan del pueblo, empiecen a trabajar, a sudar, a sudar, ellos quieren no importar, a llorar, a llorar, ahora tienes que pagar, ahora tenemos la duda, no vamos a aguantar, a dormir, no vamos a bajar, píndeme, hay que cancelar, el que eres imprimido, ya no puedo ni gozar, a gastar las ganancias, a la perdida civil, a tomar otros recursos, no vamos a sobrevivir, moneda billete y verte, es una visión de sus mentes, la acción todos los días, eso es tan muy de carente, la acción es preparante, el orden es mi mente, la acción ya continúa, se apoya el presidente, la acción es un engaño, la víctima es la gente, se apoyan al gobierno, se apoyan a la gente, no vamos a aguantar, a dormir, no hay falta bajar, píndeme, hay que cancelar, por uno que otro peso, ya no voy a asesinar. No les tengo miedo, tienen cara de animal, les acaso les gusta, la violencia y la maldad, con unos estúpidos, histéricos y potencia, no les tengo miedo, jueganos de la presa. Debo ni dejar más, debo hacer tu cinturón, busca fundamentales, no te veas tan valor, ni siquiera comer, por quitarme mi dinero, ni siquiera guardar, como tiene el desespero. Soy desplazado o asustado, soy pa'ano, somos hombres, y hacen vida, hay que cancelar, son todos tus retornos, quiere siempre, vida en tacha, eres un desgenerado, vive como una rata, y mantienes enojado. No les tengo miedo, que se creen intocables Porque la injusticia nos comienza sin verdad Son unos estúpidos y salen sin potencia No les tengo miedo, pasamos de la guerra No lo ves a las malas, te mandan tan sin piedad Porque en su estamento les enseñan la maldad No les hagas caso, no valen la cuenta Daños y aprovechan de toda tu inocencia Disfrazado, atrevido, cuando tiene todo el mundo La sentida brinca luna, con todo tu respeto Quieres que te vives gracia, eres un desgenerador Vives como una raza y mantienes renojado No hagas caso que te digan que pareces miserable No recibas tu dinero y escúpele sus caras Ellos piensan que este mundo es para ricos coartes Pero lo que nunca piensan es que esto va a acabar ¡Burguesía, porquería, 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 no! ¡Burguesía, ignorante, maldición! Se disfrazan de bufones, siempre aparentando todo su dinero No se entusian siempre con ridiculeces Ellos piensan que este mundo solamente es el que te diga El pelo razonable es el que siempre perece ¡Burguesía, porquería, burguesía, no! ¡Burguesía, ignorante, maldición! ¡Burguesía, porquería, 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 no! ¡Burguesía, ignorante, maldición! ¡Burguesía, ignorante, maldición! No queremos que nos caiga más madura en sus mentes El gobierno se ha caído por la culpa del presidente Tengo dos días succession también, trabajando están esperando Un presidente no se llena, el Estado está robando ¡No engañemos, en la raza, no definirnos de la esperanza Fabricemos un sistema que acabe con la ignorancia Ellos quieren que me muerda, me lo pido en forma mal Todo el CFO ni sepa, no funciona como el de Para no ir con ingestos, que estoy muerto a mi ciudad No me siento lo que pasa, vámonos para otra parte Y así que se va desde atacando a la gente No siento lo que pasa, se ven a un despedir No ganemos, nada cambia, terminemos esa esperanza No olvidemos un sistema, cada vez con la ignoración Ellos quieren que me da, ellos viven por matarme Todo el CFO ni sepa, no funciona como el de No quiero tu casa, se me alcanza poco Porque en ella habita, tan mentiroso Que no hay países, cuando tiene atrojo Me entiende este imperio, que me roba todo No quiero tu casa, llévalo tampoco Porque no destruyen, este manicomio A veces se acaba, el reino del ladrillo Para que se acabe, la política es el tonto Hay que destruirla, en la Casa Blanca De caos de una oscilla, crearemos esta calma Hay que destruirla, en la Casa Blanca ¡Ataquemos esta calma! Nadie congresivo, tu sistema nos pinza Tienes mucho dinero, producto de la envidia Marines impetuosos, que aman el combate De agua, los invasores, y la jerica en la esquina No quiero tu casa, siempre alcanza poco Porque en ella habita, tan mentiroso Que no hay países, cuando tiene atrojo No entiende este tonto, que me roba todo Hay que destruirla, en la Casa Blanca De caos de la energía, no le vemos esa calma Hay que destruirla, en la Casa Blanca ¡Ataquemos esta calma! Odio la Casa Blanca Odio la Casa Blanca Odio la Casa Blanca Odio la Casa Blanca ¡Asesino! Odio la Casa Blanca Odio la Casa Blanca Odio la Casa Blanca ¡Ole a esta puta calma! Mente llena de problemas Nos conducen a un abismo Donde no existen ideas Y le protesten enfermos Son estos indiscretos que revuelven mi cabeza Ellos no tienen materia Conducen el planeta El problema de sus mentes Que dan por la mis ideas El problema de sus mentes Envenena mi cabeza El problema de sus mentes Son sus ideas El problema de sus mentes La violencia me acelera Y con rabiante golpeo Mente llena de problemas El vagismo en mi cerebro Mente grado es a mi nervio Rápido es violencia y miedo Las ideas de tu mente Son más duras de este medio El problema de sus mentes Que dan por la mis ideas El problema de sus mentes Depende de la cabeza El problema de sus mentes Que dan por la mis ideas El problema de sus mentes No estamos sometidos En la mano del ambiente Que está lleno de bacterias Que destruyen a la gente Hay que estar impunizados Con los labios destructivos Que nos guardan y transforman Para ser los radioactivos Calatas y conservas Que quieren envenenarte Resulta de esta enfermedad Por todo hasta asociarte Vamos a crear bacterias Para poder salvarte El teodoro rompe los ojos Lo ha salvado por mafarlo Pero se están inventando Algo que hace mucho daño Desperdicios radiactivos Comen peces en los padres Tú también eres culpable Es el concepto y responsable Estamos sometidos En la mano del ambiente Que está lleno de bacterias Que destruyen a la gente Hay que estar impunizados De microbios destructivos Que nos guardan y transforman Para ser los radioactivos El teodoro rompe los ojos Va a apretar la fuerza Pero se están inventando Algo que hace mucho daño Desperdicios radiactivos Que nos guardan y transforman No hay que estar impunizados 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 El teodoro rompe los ojos Que está impunizados ¡Pierda! ¡Pierda, política! ¡Bastardo político! Tienes días que te asusias y pareces inminente Vienes impaciencia y te quieres suicidar Hoy te sientes impotente, aquí es una porquería Por lo tanto te consumes, no es una agonía ¿Por qué todo está mal? No eres otra que está dimente, tú no eres otra gente Mucha gente quiero diarte porque les pones cuidado Por tu forma de pensar, por mi empecemos lo sábado Porque todo está mal, siempre te está callado No eres otra gente, tú no eres otra gente Mucha gente quiero diarte porque les pones cuidado Por tu forma de pensar, tú no empecemos lo sábado Sigue siendo una estúpida, marioneta Pero se gobierna, porque tienes soluciones O problemas con la apariencia No me importa que te acabe, la aniquiles por mi asistencia Porque no tienes confianza, no te conflicto Porque siempre te ferma Tengo gracia de la gente, te asusta con cuenta Pero nunca te haces daño y tú te diviertes más Nadie sabe lo que eres, tú no quieres soportar Estas cosas de una sola y nos vamos a cambiar Porque todo está mal, siempre te está callado No eres otra que está dimente, tú no eres poca gente Mucha gente quiere diarte porque les pones cuidado Por tu forma de pensar, por mi empecemos lo sábado Porque todo está mal, siempre te está callado No eres otra que está dimente, tú no eres poca gente Mucha gente quiere diarte porque les pones cuidado Por tu forma de pensar, por mi empecemos lo sábado Sigue siendo una estúpida, marioneta Pero no hay movimiento Porque tienes soluciones, no problemas con la apariencia No me importa que te acabe, la aniquiles por mi asistencia Porque no tienes conciencia, no te conflicto Porque siempre te ferma No me importa que te acabe, la aniquiles por mi asistencia